¡Oh! ¡Galletas! ¡Cuidado con las galletas! ¡Oh! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Este libro salió volando! ¡Oh, mi cajas! ¡Aguanta, Cookie! ¿Qué hacen todos de arriba? ¡Sombreros saltarines! Es hora de cocinar un plan. ¡No hay tiempo para un plan! ¡Salvaré a Cookie y regresaré a la fiesta en dos saltos! ¡Eh! ¿Cómo dirijo esta cosa? ¡No puedes dirigirla! ¡Es una burbuja! ¡Va a donde sopla el viento! ¡Pero tengo una fiesta que comenzar! ¿Hay alguna forma de sacarlos de las burbujas? Bueno, sí. Seguirán subiendo y subiendo hasta explotar. ¡No puede ser! ¡No creemos eso! ¿Cómo llegaremos tan alto para alcanzarlos? ¡Oh! ¡Podemos usar estas aves! ¡Obs! ¡Olvídalo! A ver, ¿qué más tenemos aquí? ¿Una salchicha? ¡No!